No teníamos una cita No teníamos un amor No teníamos cancioncita Tu sola presencia era un dulzor Tan bonita A veces en los tejados A veces en las ventanas A veces en las lianas A veces en los arados ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Dios! Eres tan hermosa y hermosa Y de ella niña luminosa Me engotizas Y dile adiós ¡Ay, Dios! Unas veces eres sincera Otras me esquivas y me huyes Otras me guiñas y rehúyes ¡Ay, me jugueteas! Te cubriste De velo al vino Eran copitos Muy suavecitos Muy suavecitos Me sonreíste de lejitos Subo a buscarte Subo a buscarte Y ya no estás Eres tan hermosa Eres tan hermosa y hermosa Unas veces eres sincera Otras me guiñas y rehúyes Me hipnotizas Me zambulles Eres dulce y hechicera Cicanes Sigamos con la segunda ¡Ajá! Cicanes Mi lucha Y esta marinera Para mi niña luminosa No teníamos una cita No teníamos un amor No teníamos cancioncita Tu sola presencia era un dulzor ¡Tan bonita! A veces en los tejados A veces en las ventanas A veces en las lianas A veces en los arados ¡Ay, di! ¡Ay, di! ¡Vamos, ay! Eres tan hermosa y hermosa Y de ya niña luminosa Me hipnotizas Idílica diosa Unas veces eres sincera Otras me esquivas y me huyes Otras me guiñas y rehúyes Y me jugueteas Te cubriste De velo al vino Eran copitos Muy suavecitos Me sonreíste de lejitos Subo a buscar y te Y ya no estás Y ya no estás Eres tan hermosa y hermosa Y de ya niña luminosa Me hipnotizas Idílica diosa Unas veces eres sincera Otras me guiñas y rehúyes Un día subo a buscarte Y ya no estás Oh, 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 oh Gracias por ver el video.